La noticia del día, se incrementaron los operativos nocturnos por parte de las autoridades, esta vez en la localidad de Fontibón, en las zonas comerciales, con el fin de contrarrestar las quejas de los usuarios, quienes aseguran que se incrementaron las riñas y el exceso de ruido. Oscar, muy buenas tardes, usted le ha hecho seguimiento a esta situación, ¿cuál es el balance? Hola Víctor, muy buenas tardes, pues anoche fue sellado un establecimiento comercial, más de 10 personas fueron sancionadas y dos vehículos inmovilizados, los residentes del sector siguen denunciando afectaciones altas, niveles de ruido, riñas y también consumo de bebidas alcohólicas en sectores aledaños. Nuevamente, los residentes del barrio Modelia denunciaron aglomeraciones y falta de aplicación de protocolos de bioseguridad en los establecimientos comerciales, por lo que las autoridades desarrollaron operativos de control en la noche del sábado. Se realiza el cierre de la suspensión temporal de un establecimiento que no tenía los documentos para su funcionamiento, una actividad de tránsito importante, de control, unos nueve comparendos, dos vehículos inmovilizados. Las autoridades realizaron los controles en bares y gastrobares, donde se sigue generando indisciplina. Anoche en el barrio Modelia tuvimos una alta concentración de personas sin uso de tapabocas, sin las medidas de bioseguridad que se necesita para el tema COVID, alto consumo de bebidas alcohólicas en la calle y contaminación auditiva. De esta información de la comunidad y esta preocupación, la Policía Metropolitana de Bogotá realiza este tipo de operativos con la autoridad distrital para poder generar esa conciencia nuevamente en la comunidad, en esas personas que se quedan departiendo. Buscan evitar riñas y hechos delictivos en el sector comercial, las denuncias más recurrentes de la ciudadanía. El consumo de bebidas embriagantes en las calles, pues es una recomendación que les estamos haciendo, que no está bien, que está prohibido y que esto conlleva a otros problemas de convivencia. También están utilizando algunos vehículos con música. Asimismo aseguraron que en las últimas semanas han sido capturados integrantes de bandas de microtráfico que quieren apoderarse del sector. Además hay grupos delincuenciales dedicados al hurto de vehículos. Las Sijindas y Poles están articuladas para poder llegar a unos buenos operativos que se van a dar en los próximos días. La información de la comunidad ha sido muy importante, muy importante. También todo el tema tecnológico que tenemos en esta zona, los comerciantes también están muy interesados en aportar. Los operativos de control de sanidad seguirán por parte de la alcaldía local y así prevenir riesgos de contagios en el sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!